y bueno cabezona que se cuenta y estoy muy contenta que se saluda a todas tus people un beso grande a todos los que nos están viendo en este momento estamos aquí muy relajadas sí ojalá fuera mi hogar oye qué loco nos fuimos justo antes de entrar y ahora la salida a unas dos semanas y yo estuve encerrado un mes y tú más yo pensé que no voy a aguantar tanto no pero fuera tuviste que guardarte igual tres semanas no no te lo prometo no tres semanas y no además que me porté regió yo hago caso a la gente poca chai bien no sé si tenía esa experiencia pero igual tenía permiso para decirlo como la semana pero no me aguanté no si yo sé que no te aguantáis oye tradición ya un chupito de tequila así no me pusiste no no esta cuestión es así nomás ya con sutri hoy está rico buena de verdad y pensé que era mentira no sí mentira va a ser mentira eso toma champaña porque se te pase oye para mí tengo millones de cosas por por tu podcast hay que eres por tu nueva vida porque te vaya muy bien hay gracias tienes con mucha energía positiva y gracias sí sí en contra y si te viste en el reality si me cargo me estás muy bien me cargo la primera semana pues te juro yo decía no puede haber visto me veía además de que me veía horrible iba era como una sombra en todos los rincones y solamente me grababan de hecho gente que sea no hacia la actividad igual la hice todas falté a una actividad pero me grababa aquí yo no he visto nada del real y sólo veo las cuestiones como en tiktok o instar en pedazos te viste si me encanta es que tú te veía y tú te producía y te veía y minato pero que les decía yo todos los días sí porque uno no sabe no pierde la noción de la cámara a maquillarse de peinar se va es un programa de televisión y la buena no con dos huevos nunca perdiste la conciencia de que no prueba televisión yo no sé cómo no porque me gusta aparte bueno es que si teníamos 400 cámaras porque eso no estaban escondidas y atinaba ahí pero antes de eso ya veíamos los árboles que hay un tubo como un mínimo no tú estaba y todo el rato como como súper consciente que me parece impresionante porque te metiste al reality por plata en serio sí y por eso y porque era algo que quería hacer como fue la que fue lo que me metí ante pareja perfecta no acuerdo cuál fue lo real y que hice antes como 10 o 12 años atrás entonces yo ya venía con mi cabeza hace como ocho años que iba a volver de nuevo a la farándula y venía toda esta cosa después de la bandería ya se viene y los reality y todo eso y como todo el mundo decía que se te ocurre bien los reality vienen la farándula así que dije voy a meter un reality pero voy a hacer lo que yo había pensado como quería ser mi teleserie y si se me da la oportunidad y que lo voy a hacer como yo quiero y la hiciste como tú quisiste perfectamente te pasaste puede que te conté te dije voy a hacer esta semana esto voy a hacer esto voy a hacer lo otro y si la cuestión se da se da pero por cual se dio todo oye tanto me contaste que después viendo yo he visto desde que salí lo vi la verdad es que si no vi antes pero lo vi en un minuto no no voy a contar el momento pero bueno me hiciste más tonta útil te acordáis cuando estaba en la cocina y me dijiste algo del fabio y me dijiste echa un cable con esto yo no sabía por qué era y yo la estoy echando tu un cable después lo veo digo no puedo ser tan agua peona esta mina usándome la tonta útil y yo dejando la media cagás y diciendo al jonathan un beso un beso por tu culpa porque tú me dijiste no voy a decir lo que me dijiste así como que me dijiste ya te pido un favor si no me quiero acercar al fabio la cuestión de ayúdame con el jonathan así como que va a sacar un poco al jonathan de encima cachai y como yo hago que el otro sea simpático después veo justo estoy viendo el capítulo veo que tú dices este buen me va a abrochar los zapatos y no sé qué y dos horas después conmigo en la cocina la amiga te pido un favor podía ser estudio la hija de su madre cachai me usó y yo después dejando la cagacica escuché que se quieren dar un beso porque en verdad jonathan dijo así si gano de hoy un besito pero el pobre lo dijo así como súper viola y yo ahí para ayudarte a ti para que te acercara y al fabio de esa amiga gracias hija de su madre si después le dije a la nicole que va a salir seguramente más adelante otro favor también se lo pedí ahora nico me estás molestando pero cuando ella se vea va a decir así como fui utilizada por pamela dios no de hecho lo dijo en su salida dice algo más o menos pero en contra del no mío si tú salís raspa siempre hija de su madre deja la cara para siempre a mí diciéndome te lo juro a mí este favor y no sé qué y yo sí pero por qué pamela si no te gusta yo no es que ya me aburrido voy a terminar y en realidad como que quiero abrirme más a la casa y yo como le ayudo como le ayudo dejando a la media mansa caga para que ésta no era parte de pero claro después lo vi yo sí como estoy utilizada diciendo que fui a hacer mi teleserie entonces como que dije no tengo otra opción y si no me aburrido claro pero avisa podí me vaya a hacer la no porque si realizaba y le decía podía generar otra cosa que no era el contenido que quería oye otra cosa que me hace más ahora tengo millones de preguntas y que no es que espérate espérate comentarios es que yo no como no lo he visto comentar uno no te fíes de la pame te pela todo el tiempo no no te pelé tú puedes ver dos pamela doble cara habla mal de ti a tu espalda pero tú no viste nada no porque no nos discutimos en la mañana te acordás y que eso fue como porque yo era esta persona que no lo invitó que fabi que la hueá que pasa eso fue pero no me pelaba y antes también tiene chata y anda por todo el lado así como buena reality es que no vi antes no me pelaste mucho no dije que me enfermaba y a veces que no te preocupa y de ti te preocupa y mucho de las otras personas y eso me molesta y te molesta esa mañana que no puta que es que no solamente una mañana pues si viene como toda la semana de cosas chicas pero que te molesta pero no era tuyo era como encontrar que primero te dije no te preocupes de todo el mundo porque al final vaya a pasar esa persilía el corazón de ajalata y yo soy agua una entera entonces al final terminaste haciendo un reality como si tú eres de servicio aló eva qué idiota más grande mi niña cómo está mi niña le va a dar perdía una hora tres horas con una guardada todo el rato conversando después iba donde la otra la abrazaba que te cuidaba que yo era quien no al final no pero ya está eso no hay que la cuestión y posible mejor a la próxima y yo ya me espabilado pero bueno ahora ahora sí que ahora si quieren un real y te deja la mansa escoba en teoría de la brava no pero otro reality entraría hay unos señor dices tú porque señor bueno si te dimas minas no sé pero te juro que después que salí yo soy defecto retardado como que entendí un poco más el juego pero adentro como de todos los que van en primera vez a un rally y todo me ha pasado también a mí es que tú decir hubiera hecho esto mejor porque porque fui así que al mejor salir esto cuando no me importaba pero yo lo hice mejor para hacer porque tanta preocupación yo trataba de esconder comida para todo el mundo a mí nunca nadie me guardó nada yo estuve cuarenta y tantos cincuenta y tantos días y no hubo ni un día que me ayudó con un desayuno yo sí vos pero 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 en general no había un desayuno que no te levantaba y temprano haga a tomarte algo que con tus dos huevos otros juegos que habían para comer y no había nada entonces dije ya no me voy a preocupar de la comida me preocupo de otras cosas toda la razón tu cachai que había yo me quedé muerta que habían 16 huevos 16 panes 30 después eran 30 cuando yo me fui habían 30 pero el fabio se comía 5 la chama y el otro el grupito de ello es una curiosidad entonces son súper egoísta entonces uno decía ya no voy a pelear por esto porque una lata todos los días peleando por lo mismo no había mucho tiempo tampoco si con la gente cree que nosotros vamos como a rascarnos la cabeza es igual tenía mantilla todo el día oye si nadie crea ni que el water era así ni que la cámara si yo digo yo llego a saber tú llegas a ver las condiciones así entra igual si no tengo drama mientras haya plata yo con el que yo negocio distinto puede poder negociar mi otro realidad un problema pero 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 te salió y tus papás que te dijeron querían no yo creo que vergüenza un rato y si yo creo que ya están acostumbrados saben saben quién eres y cómo no yo creo que en un momento que les di vergüenza a la pero se le cayeron las pestañas pero se te cayeron las pestañas a mi mamá web a mi mamá se fue a la clínica con un color y la gastritis según ella que era porque no sé porque lo había la guata mentira cada vez que mete un rally ti se va a la clínica un día a verse la guata pero sabéis que ponte tú a mí cuando en entrevistas cuando salí todas las preguntas eran por ti y la pame y se pelearon terrible brillo la pame yo le decía a todo el mundo yo conozco la pame todos chile conocen la pame porque tú eres igual afuera que adentro yo creo que es una gracia para mi gusto yo soy igual adentro que afuera si soy cuática adentro soy cuática afuera si soy llorona adentro soy llorona afuera entonces como como tanto si todo el mundo sabe que además tú haces tu juego que te pasa y todo por donde te lo pasas pero que al sí pues si se lo pasa por ahí por cachai pero que al final eres 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 lo que eres y tu gente te conoce o sea yo que nosotras nos vemos nunca mal y pronto cuando nos vemos yo veo la pame que veo siempre yo creo que por eso contigo me puedo tomar me encuentro en un año más me tomo una copa y me cago la risa y siempre de la misma y de hecho cuando discutimos la cocina después nos cagamos la risa y después me tiráis como una una talla que se puede prestar como malo yo me cago la risa y como corazón de ojalá está y tú me decís no si quieres pues me decían un pan y te lo hago ahora no lo quiero te digo métetelo en la raja se lo dije pues si es verdad y me da risa que estaba preocupada que se llama muy bien con jonathan que no queremos decir a la pibu y jonathan es lo que ven pero no es tan agueonado porque no es no es un gallo que uno lo muestran todo el rato como que anda detrás de uno si está conmigo todo rato pero general lo hace contigo lo hace con todas las chiquillas nada preocupado si estáis bien si estáis mal si le faltaba algo si te sentía insensible te abrazaba y te pasan a abrazar entonces él es un gallo muy bacán en general muy como encima tiene desarrollado a diferencia de todos los otros su lado femenino que es muy bacana es verdad y eso hacía muy bien para todas nosotras porque los rellenos y no solamente egoístas para ello y si la minera de verano y si no no pero no no era la verdad también hubo un tiempo cuando tú terminaste o estaba ya a punto de terminar cuando pasó esta situación que yo lo sentí súper mal y yo me acercaba y decía para mí el jonathan está mal y estamos mal que te crees tú eres tonta de toda la cuestión y yo se hable con él le dije trata de abrir un poco porque te encerrar con la mamá me trata de abrirte con las chicas con la war y con la cam y conmigo pero yo creo de verdad que él estaba enganchado tú te llegaste a enganchar no 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 yo lo pasé bien me encanta como los besos ricos y es rico que te abracen adentro porque bueno queremos contarle a la people también que y no es mentira porque cuando tú estáis adentro es como que pasaran tres días y es como que fuera un mes no que un mes seis meses una cosa como que día que estamos haciendo no pero la actividad no bueno no fue ayer fue hace como un mes como fue un mes y fue hace tres días había pasado lo mismo si no es que vi el tiempo se bueno el tiempo las emociones los enojos la mucho más pero mucho más profundo siempre de hecho tú salía yo creo que fue una de las salidas más amorosa con de la casa hasta tu habla hasta el día de hoy hasta tú hablaste sigo porque se dio una cosa como en esta caché entonces como maya de las pelitos tú te fuiste y todos nadie va a dejar a todos os ha dicho entró la angélica bueno eran cuatro y después que se vea una cámara afuera que llegaron los once después de una hora que yo estaba buena con lonte ningún otro así que vengas que no está otro no tenía ahí pero pasaba que si no te importa no te importa si hay chao no era para la cámara ninguno ellos habrán harán su edición como quieren para que nos veamos juntos pero si con la angélica nunca fue eso ni la llegada y tu salida fue si no y juntos juro que me dio mucha pena porque en verdad yo sentí que me iban a echar de menos mucha gente de la casa cachai porque en el fondo yo tenía súper buena relación con todo el mundo con todo el equipo verde y con el equipo rojo pero mate uchi no comate uchi no que hueón más o sea a mí me hacía risa mucha de malo que era más y a gracia pero no me gusta la chama o sea después escuchó todo el rato que te parece que a ti la chama usted diga de imagínate a ti que quedará para mí vieja todo el tiempo no a la camila gorda al miguelito por 6 como yo la trataba dentro yo con ella nunca tuve una relación ni buena ni mala y le decía que para mí era mala leche de hecho yo nunca le dije chamba le dije mala leche todo el rato todo el mundo le dice chamba qué bueno en redes y ahora está más sola con dedo no vamos a contar más detalles pero la última discusión que yo tuve con ella fue asquerosa de verdad así que todavía no va a salir y esperemos que la edite muy bien porque yo quedo muy bien yo no me pelea nada me trató de hasta hija de puta y mis compañeros vieron y todo yo le pregunte qué significa para ella y es como que soy la hija puta pero así gracias no se te cae y la mató cualquier que me iba hoy hija de puta no pues que es distinto que a ti se te caiga en la champaña de hija puta me manchaste sillón que en españa se suele decir mucho hija de puta pero lo dijo a través de otras cosas me llegó a través de mis compañeros yo pregunté todo eso y me lo después al día siguiente que pues que me dijo que era mentira al día siguiente me dijo diez veces por el patio y ahora no voy a pelear si cuando te lo pedí que me lo extraí en la cara no me lo dijiste así que chau next y de ahí nunca más le hablé y después ya está más sola con un dedo vaya a entrar de nuevo no decidió muy decidió porque no tenía ninguna conversación a poco en el canal mis proyectos están como entre te pero con otras cosas laborales también con el canal está y con tu lanzamiento de la paleta la paleta no va a la pala estoy con otra cosa firme como una multitienda anda que era la misma que estaba entre el reality que lo teníamos pensarse como un súper como que hay pasado varias cosas y que ya parte de los caros chicos entonces digo pero ahora me pasó que no es bueno lo estoy tomando pero cuando llega a la casa hola niño hola así una buena no es como porque estoy aquí como que hacía acá bueno yo también me sentí porque los niños así porque te saliste y yo digo perdón así echa bolsa con tres kilos menos echa perdón como que porque me salí no estoy haciendo también te podía haber quedado yo dije se hizo fiesta en mi departamento parece y ahí pero vinieron a buscarme al aeropuerto mexicanos también y qué sé yo pero les duró nada no tenía y que la mamá de una niña le dijo que tú le dices besa la chili un piquito así por el 7 igual como de un beso a ti pero a mí no me pasa nada con una mina pero todavía ok listo pero es un piquito con la chili sin una fiesta por cabezona a mí no me ha disto un piquito no porque fue la fiesta anterior que fuimos donde tú te pusiste a llorar que no quería ir que no quiero te invitaron que te invitaron pero fue la chile te acordáis esa fiesta sí sí la chile invitaba a todo el mundo pero que era obvio porque me la ve porque a mí no si lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo después de eso viene la fiesta donde te invitamos a ti de tu voz te comiste al otro o no me lo comí más encima después escucho así bueno esta buena si no no me va a dar un beso a mí buscándome de excusa porque le diste beso al aiva y el otro dice te pusiste celosa yo digo no puedo estar viendo esta cuestión en este en este plano del universo y nosotras caga la risa y este bueno así como yo dije un beso un beso y más encima como eran 30 segundos besos la edición estaba rara y los niños fue sin lengua sin mamá si yo sé que fue sin lengua pero bueno en un minuto la edición y de fútbol esto ver la presidencia antes de escupir en la cara y después no lo pusieron es que nos de un ataque a risa pero mal está buena me escupe todo el total para la persona la vez la burra de la va me voy yo te mandé a gop y me escupe y me fui para la pestaña no hay aparte que también te dijo la carla dijo buena era independiente soltera que le importa bueno que hablen lo que quieran a esta altura bueno te esté preocupando de cuestiones tu hijo ya es tan grande ya ya si es verdad oye a vas a echar de menos a donde en la casa a nadie allá no es que no me interesa nadie no echa de nadie menos no bueno de hecho le dije la primera semana quería volver porque tenía otro real y acá en chile bueno y después que ya me quiero ir mañana y después que sabes que lo estoy pasando tan bien que no me quiere así que ahora echado no me interesa lo que me ofrezcan en el canal y nada solo quiero trabajar acá afuera y de hecho si es que no me importa tampoco mucho eso te va a decir no te interesa la tele no quería ser tele me interesa sí que hay buena plata y voy a hacer lo que yo quiero aunque no voy a hacer lo que yo quiero no es buena lucas y un proyecto que te interese a ti y ser yo si no soy yo más o menos lo que estoy transmitiendo en mi canal de youtube no me interesa prefiero trabajar como estoy trabajando gracias a dios me va bien y no necesito hoy día que vamos de la exposición de la tele ya con esto quedó seis meses ya para desaparecer de la tele con el real y seis meses no porque si fuera así ya ya estuviste una exposición jevi pues entonces la gente igual se aburra un poco yo preferirme más a mis redes sociales que más entretenido sea además que está con proyectos súper entretenido encuentro yo yo creo que hoy día ganar más fuera que adentro yo estoy haciendo mira creo que cuando pasaste un tiempo en la televisión que bueno tú tuviste siempre en primera línea porque eso no yo estaba en primera línea pero un poquito más atrás ahora ya yo era ve a tomo en el padel estamos como en el padre y esa exposición es súper heavy cuando tú la sabía administrar porque si no te vaya a la mierda totalmente entonces como hoy día yo me siento muy preparada para administrar lo que yo quiero y que me da lo mismo lo que opinen y que me digan mientras yo tenga una relación bacán con mi hijo y mi papá total opinen de mí lo que quieran total total y siempre has tenido clara tú a si de los 14 siempre me llama mucho la atención a qué hora eso te va a decir a qué edad te viniste a mantiago a los 15 o sea tu mamá la pobre no lo melo de menos o sea yo no mi mamá es bacán porque igual si no hubiera escapado igual es bacán si se los dije me escapar igual lo amenace tenía unos papás súper apañadores sí porque igual me dejan ser si no tú deja de hacer a tus hijos con responsabilidad y todo lo que corresponde está bacán porque si no o sea me imagino que yo me vine a los 15 16 y mi mamá si yo no estaba en la casa bueno porque no había teléfono antes pues yo me he comprado un nokia este amarillo con la antena gigante la huella y yo me dice que si yo no estaba a las 9 de la noche en mi casa al día siguiente me venía buscar y me tenía que ir a puerto ahora entonces yo esperaba hasta la una y carretera de una la madre que la trajo no salgo y me hice una maldita mi mamá ahora no salí porque tenía la talla había salido varios días y estoy acostar como las 12 son el teléfono y tenía que sonar el teléfono a la casa y si yo no contestaba la tercera llamada buena jodía me tiene que ir a puerto ahora entonces ya le tenía y en el respeto igual al respeto a mi papá hasta el día de hoy y la cuestión es que un día sonó el teléfono como las 12 en la noche al agua que no subió a lo así mamá estoy aquí tranquila que la van a salir a la hora que no me contesta y yo me enojo y te va a buscar mañana y después de eso salí pero por suerte pero te la has batido sola de los 15 no sé si sola bueno porque igual siempre acompaña y todo sí pero hay que tener las medias patas para tener una peso heavy pero siempre fue así sí siempre y es verdad ahora en serio porque yo te lo pregunto afuera cámara y siempre me decís lo mismo pero en serio en serio me voy a contestar lo mismo de siempre es verdad que tú te quieres como parece que te quieres que te encontrá y bueno regia la raja chora es verdad sí pero creo que ahora más entonces más heavy y ahora más que antes no lo puedo creer sí porque ya tengo 42 años voy a cumplir 43 en febrero está ahí está mejor que hace 10 no en serio yo no tengo cara de plato viste cuando partís como en la tenis cara de plato bueno no voy a tener cara a plato cuando uno no salí ahí con tu crepso que a mí me encantaba no te veía y muy linda era otra belleza ahora está y más calentona tenis más cara así más cara así como más calentoncilla me pasa que por ejemplo tengo voy a cumplir 43 años soy una mina independiente no dependo de nadie eso es verdad hoy día puedo darme el lujo de elegir con quien quiero estar cuando cuando dije antes de entrar que estaba en un luto no en si huelga efectiva como yo pero en la huelga efectiva emocional y hoy que tiene que ver como no es que yo salga con un gallo es que yo voy a elegir con quien quiero salir durante seis meses voy a hacer lo que quiero si quiero estar caliente quiero estar feliz y queremos un campo hago lo que yo quiero no dependo de nadie y si al que le gusta bueno y si el que no también y el que vendrá obviamente va a llegar solo no no soy la primera vez que yo me siento como tan contenta conmigo que me miro el espejo de puta pamela para con tu belleza y para con tu belleza interna física la web que sea externa lo que yo vivía lo paso acá tengo hijos que los cabros hoy día están mucho más bacanes que antes no tienen otra cabeza gracias a la cabeza te entienden todo es verdad obviamente la pascua no tiene idea que yo me pesqué a dos chiquillos entre la cuestión pero bueno a los 10 años seguramente les importa tres hectáreas y la china es como ya bien no nada tiene además la tiene están parecida a ti sí pero es mucho más sensible quiere una mina mucho a que los colapia trini es sagitario parece si yo lo encuentro muy parecida a ti en lo bacana es preciosa si vos pero no sé cómo lo hace es como pero si tiene un tema de que que a ella le cuesta mucho más es mucho más sensible a la hora como que ella la afecta si alguien le dice no se van te le dirán como era me da como cuerpazos y grandotes con lesión estáis gorda que no sé que tenéis que operar te como voy a estar como tú entonces le decía puta y ella le costaba y ahora es como es que yo creo que lo raro es ser como tú es más raro encontrar a alguien que todo le importe dos hectáreas que encontrar a alguien que le lleguen las cosas yo creo que tú eres un bicho raro es raro porque está perfecto todos queremos ser pero yo te pregunto hoy día cómo estáis tú yo estoy la raja en ti la raja hace diez años atrás cómo te sentí ahí con tu verso distinto era igual pero ahora pero pero hoy día te quieres más si hoy día me quiero no te importa nada hoy día si me importa pero mucho menos que hace un año que hace dos pero es que yo siento que la persona que se preocupa mucho más del que dirán yo me preocupo mucho más del que me quiere que el que quiera total porque el que te dirán el que te tira mierda de las redes sociales o lo que sea son 20 pero si tenéis toda la razón si lo peor es 100.000 que están al lado tuyo y te tiran cosas porque tienen que pescar algo que no te pesca es como por qué tienen que pescar al hueón que no te pesca es estúpida la cuestión pero tienes toda la razón tu vida se entiendan si eso yo creo que ese es el norte llegar a eso y hablaste de una cosa que es súper importante que eres independiente tú sacaste el tema y que me parece súper bueno porque además es como que la gente pública trata de no sacar ese tipo de temas pero usted existe referente para un montón de mujeres sacaste el tema el papito corazón sí y dijiste yo me la banco sola yo mantengo a mis hijos sola y trabajo para mis hijos sí porque decidiste hacer eso público uno porque puedo ser mucho más creíble que varias porque me va bastante bien no necesito la plata de los finados los padres mi hijo y lo otro que encontraba súper injusto que para todas las mujeres que el 80 por ciento de este país tengan que remar la sola maya en una cosa como yo me sentía porque yo gracias a dios me va bien y a muchas que podemos tener esta opción también nos va bien entonces yo decía en algún momento no me va a ir bien y yo durante 15 años a los papás de mi hijo que fue manuel y después fernando que es de la pascu no me apoyaron económicamente ni más encima apoyándome con los niños forma como más presente con los niños manuel fue al principio un poco más así pero después dije bueno porque me tengo que mamar todo sola si son hijos de los dos entonces dije ya dije después de 14 años que nunca le pedí un peso que echaron de chilevisión y ahí las vi como como un poquito de inseguridad caché digo qué hago hoy día las redes sociales no sé si youtube yo no tenía mi canal de youtube entonces yo voy a empezar a decirle si me podéis pagar por último un desde luego miti miti en algo y ahí lo logré 290 mil pesos por cada niño entonces el común de mucha gente o a veces menos le pagan y bueno yo no vivo con eso ni mi hijo tampoco caché pero yo al final terminé pagando todo eso después de 14 años entonces y de lo hice público y porque me pasó una situación muy heavy en el banco puede ser el banco del estado porque ahí estaba obviamente fui había una señora con un niñito una abuelita con su hijo que está con un problema que no sé qué problema era pero tenía era evidente que tenía un problema el niño y a focar la plata de su hija para porque ella trabajaba caché y la hija todo el día para poder mantener esta situación de su hijo sin padre y ya fue como la abuelita típico la buena que cuidan a los nietos bueno si no tenemos otra opción no pueden tener obviamente un asesor al ahogar o alguien que te ayude y se pone a reclamar en la caja y yo venía está ponido a que está reclamando la señora el cabrón chico ahí para la caga caché esperando más de dos horas y me dice puedes creerme dice que este huevo no me paga la pensión mejor y lo pero como usted está mejor no es que mi hija trabaja 24 horas casi para poder mantener esto yo le ayudo con el niño que está enfermo y este huevo no es posible hace tres meses y yo decía y ahí dijiste que impotencia si por último paga cuando estoy presente caché pero es una situación que encima uno como mina tiene que ser buena mamá caché y al ser buena mamá con un cabrón más encima enfermo yo no tengo un fin de semana libre no caché y no me voy a poder ir tranquila segunda y buena hija claro como mi cabeza para ser buena hija buena amiga buena polola no vamos bueno que en qué momento estoy libre yo de sentirme yo tranquila feliz y tengo que encima estar manteniendo un cabrón chico con todo lo que quedó en mí que no que tiene fiebre que la hueá que le fue mal el colegio que no tengo las lucas para llevarlo al médico para el especialista que necesita a lo mejor que ahora tiene un problema guanita con depre o le pasa algo y uno tiene que estar las 24 horas y por último quien te abraza a ti cuando las cosas están mal porque si está el papá te dice va a estar todo bien y te da un abrazo pero el papá no existe no bueno entonces dije ya en algún momento dije ya chau me tengo que decir levantarla voy y me puse a llorar ese día y después me saqué las lágrimas y después ya dije ese mensaje que los hago como en una historia y dije chau que me apoyé y empezó una buena y me puso actrices que yo no cachaba por ejemplo la Antonia Ríos me dice bueno yo llevo no sé cuánto la Belén dijo hace 14 años y empezó a salir una cantidad de gente y dije bueno no es que me lleve la bandera en eso pero las cosas que son injustas me parece que si yo puedo ayudar en algo es eso absolutamente el tener tantos seguidores y el tener así como opinión pública así como para lo ha cambiado sí pero ahora sí sí jevi yo tengo el permiso de mi hija con el último gracias a la nueva ley one con la fp le saqué la plata que no me pagaba hace cuatro o cinco años entonces ya por último claro no ha llegado todavía pero por lo menos tenía un consuelo de muchas mujeres que ya sabéis que si el caballero no va a pagar le podéis sacarlo se le retiene claro y eso ya pero por último es algo que te deja como un poquito más tranquila no fantástico fantástico insisto y que además uno tiene responsabilidad así como para mostrar ahí hago mi podcast también para decir cosas que están pasando y que a ti te van a escuchar porque tenéis millones de seguidores y te vas a dar cuenta que hay cientos de miles de mujeres que están en la misma que tú y aparte que yo decía en algún momento cuando una es mina así y conocer a alguien yo no tenía los fines de semana ni un fin de semana no tengo ni un fin de semana que yo puedo decir voy a dejárselo a los papás mi hijo se claros tienes que dejárselo a tu mamá o a mi amiga la vecina porque igual uno tiene que hacer el amor a veces por amiga una vez no vea daño no hace daño una cosita mandar feliz oye hablando de hacer el amor pero espérate un segundo está enamorado ahora de bici ya perfecto yo no esperaba también deseo caer más hay alguna otra persona que hoy día tenga deposite tu amor en ella que no sean tus hijos sí po obvio po estás enamorada no no enamorada pero te gusta está ahí interesa en alguien crees en el amor siempre porque nacimos a casar de nuevo yo también digo eso pero ahora me da susto por eso el malentendido estoy asustado pero se puede agarrar para mal si tengo obviamente un cariño todavía pero está claro por quién es que no quiero hablarlo pero no es un tema del reality no me gusta nadie del reality yo lo fui a hacer mi mejor película y a pasarlo bien y me importó mucho y yo tengo muy claro lo que quiero pero pero crees en el amor siempre ya tú crees que tienes la capacidad y que hay algo para ti esperándote que te va a ser muy feliz sí sí lo tengo clarísimo yo también clarísimo y eso ha sido siempre o es ahora que uno está más grande me hubiera gustado que fuera otra persona pero que después de lo que ha pasado este último tiempo como hoy día me siento como mucho más como desprendida de muchas cosas como viviendo el presente como digo hoy es hoy si yo quiero yo quiero uno pero te lo de igual que si bien algo pero primero como te dije necesito estos seis meses de sólo preocuparme de mí esto 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 quiero esto que luego esto que los niños para allá que vi la familia que mi programa en youtube mis cosas en mi equipo todo y ahí después decir ya me siento tan preparada para decir bueno vamos hagamos lo que sea y vamos con todo yo llevo 11 chupalo entonces la puse muy fácil la puse muy fácil llevo 11 yo este año partí igual en el fondo de acuerdo ahí cuando me invitaste a tu podcast que te dije estoy en huelga emocional necesito mirarme cuidarme quererme para que te llegue algo en consonancia a lo que a lo que tú sientes porque si no uno agarra cualquier cosa porque yo creo que cuando estáis como bien en una armonía contigo mismo podía elegir y darte cuenta o sea para mírano darte cuenta amiga mira mira lo mire que estamos o sea podemos tener a quien queramos y hoy día yo elijo a quien quiero ¿qué tiene que tener esa persona? dime tres cosas primero ser buena persona de base perfecto y eso implica muchas cosas ser generoso buena persona que quiera tus hijos que quiera no sé se lo va a tener que querer igual si no no podría estar con alguien porque buena es una base que trabaje sí claro yo no voy a mantener a nadie no claro con suerte a mi hijo y hasta cierto tiempo y alegre me gusta la gente que yo me pueda cagar de la risa no tengo nada de que ver con el físico me importa nada o sea obviamente el físico tiene que ver como que a mí me guste pero tengo un desde claro que te gusta a ti no significa que le guste al mundo entero que me gusta a mí de acuerdo a una armonía que a mí me haga feliz y que sea un gallo pero que te haga reír que me haga sentir buena sin ningún pero sin que tenga que decir voy a hacer esto pero si a él le molesta ya que me importa voy a hacer lo que yo quiero y si no le gusta a la otra persona mejor voy a estar sola perfecto hoy día no ¿tenéis miedo a estar sola? primera vez que no no de hecho quiero estar un rato sola pero igual me gusta el bebé entonces no sé si pueda estar sola mucho tiempo yo por eso creo que de aquí a seis meses voy a estar en pareja espero que no yo te puedo decir que es un vicio estar sola yo nunca había estado sola tanto tiempo y llevo once meses y estoy felizmente sola me hice cargo de mí de mi cama que dormía en un pedacito el otro año lo desarmaba era como una cuestión romántica de mi mando a distancia de mis salidas salgo cuando quiero a donde quiero llego a la hora que quiero yo creo que el amor va a llegar solo yo creo que cuando menos lo esperas y es la persona que menos espera ahí tampoco pero eres innatamente de pareja no yo prefiero sí igual que yo pareja que estar soltera total igual que yo bueno igual me gusta estar soltera en este momento no por eso digo pero ahora y te digo algo si pasas seis meses más después ya te va a costar un montón emparejarte no no falta no 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 a uno así como voy a cambiar todo esto que tengo por esto ah no pero es que si me va a llegar cualquier persona que no me interesa chao next una cosa rápido y chao pero yo prefiero tener a alguien obviamente que yo me sienta como como un apoyo bueno descansar en alguien en algún momento de decir bueno ya me toca a mí y eso quiero la raja la raja y eso va a pasar tu sueño mis sueños se están haciendo realidad pero mi sueño así más más bacana así como que yo quisiera es trabajar detrás de televisión que yo dije que a los 45 lo iba a hacer buenísimo y lo voy a lograr me gusta buscar nuevos talentos me gustaría hacer programas de televisión me gustaría trabajar atrás como como productora como editora como contenido como decir bueno me pareció esta persona interesante podría hacer esto esto yo me la juego eso me encantaría ay que entretenido que mi red social el día mañana que ojalá llegar a mi canal de youtube sígame por favor porque es muy importante ya podía el nombre pamela díaz pamela díaz pero el programa es sin editar sí pero este metan al canal y tú suscribanse porque eso también es muy importante sí suscribanse suscribanse porque el día mañana mi canal de youtube no se llama pamela díaz cuando yo llegue a un millón se va a llamar de x cosas o otro nombre que me parezca como un nombre como interesante pero va a ser un canal de televisión donde yo pueda descubrir nuevos talentos de tenerlos sin que me paguen si no se me ocurre esta guapa pum lo pongo me pasó esto desde músico desde el futuro animador del colegio en la que en la que sea estas cuestiones pero un ticto quiero que está recién empezando en todo todo de todo me encantaría tener un maquillador que me diga hoy para que entretenía lo encuentros y eso darle espacio a la gente y después de eso obviamente con los auspiciadores se pagarán solos ya yo si estoy viva como soy periodista y comunicadores yo te ayudo feliz me encanta me encanta todo eso ya yo feliz me voy contigo cerramos este canal de youtube nos vamos al de la página no todos sumamos bueno si todos pueden ser yo creo que es el futuro lo digital la gente no lo viene entendiendo en televisión lo entendiste vos recién a mi me ha costado pero en general el digital nosotros venimos trabajando ya hace cuanto cabezones como 3 años 3 años harto entonces igual es un momento en que hoy día la televisión creo es que no me equivoco va a empezar a ver ciertos talentos digitales para poder meterlos a la televisión pero es muy difícil porque la televisión viene con una estructura que no es tan relajada no es súper cuadrada o sea dejamos poder decir hoy un gravato oye hueona haga un saludo si es verdad la línea editorial si es verdad cachai hasta en el reality tuve y dices como bueno porque editaron esa hueá si si es verdad para que le poniste tanto color cachai y pone un pito algo que ya se sabe entonces eso me incomoda todavía como una cosa media cartucha pero bueno hay mucho hate hater hater como se dice hater 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 tenemos tengo una profe inglés nos va a dar clase a las 2 de martes y jueves si después viene bueno te voy a poner un lente de estos de contacto con toda la información como yo eres muy matrix así como que yo creo que viene eso en serio con un chip en la cabeza así como pero las tetas como no va a perder la cabeza me pongo un chip buena para hablar no la cabeza pero unos añitos atrás si pero capaz que funciona ahora ahora me siento más buena de jevi porque ahora me siento más entendida buena que antes cuando era mea bruta ahora no lo eres ahora soy un amor un amor es verdad que había sido un amor tu mayor miedo hoy si sacando lo que obviamente si los niños se enferman eso pero que es como lógico cuando uno es mamá me dio el miedo no lo tengo porque pensaba que era la soledad siempre tenía un tema con la gente sola ver gente que está en la calle botada dije puta como no va a tener un amigo si tengo una amiga que quiero mucho bueno yo no sé el amarro pero me va a salir de eso entonces la soledad creo que es una de las cosas que a mi me daría mucho miedo pero como tengo tanta amistad y creo que ser una persona como media auténtica que no creo que me pase eso un poder si tuvieras un poder cuál sería no sé ser invisible trasladarte a los lugares volar no sé ah invisible invisible me encantaría robar me encantaría robar para robar en un banco millones para guana dólares ¿cómo para robar? mínimo cinco bolos verdes yo para escuchar todas las conversaciones va a estar ahí como no perderte ni una prefiero robar y que no me vea nadie yo voy a estar forrando a trabajo y así puedo hacer otras cosas no te creo pero si con plata puedo comprar miles de cosas y digo bueno voy a ayudar a tal persona voy a hacer esto bueno y para qué ¿para robar? si porque voy a trabajar 20 años para ganar la misma plata si en un día puedo ganar eso si soy invisible robo me la llevo y nadie en cacho eso esté política no pero es que eso te van a ver igual no te creas se sabe años después pero no importa pero no quiero estar involucrada en una cuestión quiero que sea invisible muy bien pero para ayudar en general para ayudarte de hecho sabés que siempre ha sido un sueño muy importante que digo ay algún día lo voy a hacer cuando mi cabeza de nuevo se junte en un tiempo lo voy a hacer me encantaría tener un hacerme cargo de un cename bueno siempre lo que como 20 pendejos te juro que esos 20 pendejos serían increíbles porque es pura falta de amor cachai en plata para tener para que si el cabro quiere ser cantante quiere ser bueno no sé tiene un talento oculto o tiene no sé periodista lo que quiera ser cachai poder tener o deportista tener la posibilidad de que quiera hacer esto ya vaya para allá de todas maneras pero para sacarlo de la mierda que vivió lamentablemente yo creo que con amor y con esfuerzo amor 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 y potenciar su no tengo ningún ladrón más tendría todos los cabros bacanes cachai entonces eso me encantaría ay que lindo pero esa web 20 pendejos al final de corazón de hojalata va a terminar corazón de marshmallow con 20 cabros chicos en mi casa va a ser la web ya eso me encanta y siempre he soñado porque tú sé la casa que tendría que hacer sé el patio que tendría que tener sé que si yo hago un llamado de que me voy a hacer cargo de esto y necesito ponte tú ayuda de gente como tú o gente no sé así las vas a tener te juro que me ayudarían todo enfermero pero seguro por un buen beneficio para estos cabros y te juro que me iría increíble pero eso es una maure que tengo que tener yo primero y una luca que tengo que tener de respaldo porque es caro pero también podemos ya me metí yo en el proyecto se puede pedir auspicio se puede pedir ponte tú ¿sabes cómo me sentiría orgullosa que veis este cabro chico? yo también me sumo yo me sumo a lo del canal atrás buscando talento y a esto también me sumo te lo digo en serio me encantaría me encantaría de 4 o 5 años no lo como y que vayan payasos y que vayan chiquillos a ayudarnos y que vayan a hacernos esto y que tengan abrazos sus necesidades básicas cubiertas ver los talentos claro todo eso me encantaría ya me encantó eso me encantaría algún día yo digo te juro que digo ya tengo la casa en mi cabeza ya tengo todo como hacerlo pero en algún momento maduraré primero soy yo primero entonces me encantó me encantó ya otra pregunta era ah ya algo que tengas ganas o te hayas quedado con las ganas de hacer en el ámbito sexual tu fantasía alguna deuda que tengas contigo alguna me faltan muchas una una en el reality cumpliste una de agarrar un pendejo no era como pasarlo bien con dos sin que es como que darlo con dos de hecho ponen alcio Mario pero darlo bien con dos pero lo que pasa es que sentí que en el reality me saqué un poco como los como mis tapujos de decir como porque yo dije nunca voy a estar con alguien menos de 10 años pero depende mucho de la persona también cachai de lo que te habla de como tú lo sientes de como tú te sientes en ese momento todo pero si obviamente me encantaría por ejemplo hacer una película o algo muy sexual me encantaría yo como protagonista ah mira me encantaría hacer un programa de sexo que te lo dije pero para eso estoy como viendo ciertas cosas en que momento hacerlo que yo me sienta cómoda para decir tal cosa que no se vea tan burdo yo lo comentaba a la PAME que hace años yo tengo un proyecto hecho de sexo y ningún canal lo aceptó porque era de sexo bueno empieza a hacer tu podcast de sexo pues tu vida de sexo lo vamos a hacer en el reality pero no lo hicimos al final tú tuviste tu programa sola el podcast empieza a derivarlo a hablar de sexo con ginecólogos con minas que estén en un momento bacán de hablar de sexología de no encuentro choros sexo en la adolescencia sexo en tercera edad fantasías sexuales hay miles de minas que te pueden hablar de miles de cosas que creo que es un contenido que hoy día pero una película te ves tú en una película así como medio yo haría 365 pero es que es muy buena esa película es muy buena y en ser explícita es malísima bueno yo la vi pero así hasta una copa de vino me puse en el velado terminó la película y yo fumé pero ya eso sentir hoy día como cada vez más libre y poder expresar lo que yo quiero sin que nada me dé así como me dijeron algo o van a decir algo por lo mismo o hasta nada buenísimo y una cita con quien tendrías una cita ojo no tiene que ser necesariamente un hombre con quien te gustaría sentarte en una mesa para hablar con esa persona con varios no solo con uno porque uno dime el que más o la que más con alguien que me llama la atención hay varios dale pero vale todos que yo lo encuentro yo lo encuentro estupendo me parece a mí también yo no lo sé decir maquio maquio que bueno siempre me ha gustado Matthew es una nuestro amigo que siempre me pareció muy interesante muy 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 interesante encuentro que los papeles que ha hecho es después de pasar de mino de gordo de chico no un huevón que me encanta pero en general salir una cita no yo saldría no una cita con varios porque una cita no sé es como pasa verde no estamos para una cita estamos para varias citas y ojalá en el día varias también yo no tengo porque voy a esperar hoy que una cita que la noche a las 5 a las 4 a las 9 que son varias citas no quiero una ya pero el Matthew te sentaría con una persona que me parece interesante me gusta la gente que me puede aportar algo aunque no me guste físicamente perfecto cachai que descubrí una copita me hace más interesante obvio pero si me parece como que entretenido si la otra vez me decía que te gustan los narigones si me gustan los narigones me gusta la gente muy baja no me gusta mucho como deporte que no me podría andar con alguien tan bueno no voy a decir ni una hueá ahora porque no voy a no voy a decir no voy a copiar al cielo y me cae así no te va a llegar si entonces mejor no no me gusta en general como yo sentirme pero te molesta que tú te veas más alta si porque yo uso taco o sea tiene que ser con taco de tu altura si o si que no deporte no uso taco uso zapatillas pero me incomoda la gente un poco más baja con miguelito no podría estar me incomodaría y lo hablamos y me cago en la risa de hecho me parece pero miguelito superinteresante yo lo encuentro muy atractivo de pensar de hablar de sentir de hecho creo que era uno de los hueones mucho más centrado que todo y bueno más puto amo como se dice en todas las entrevistas dije que a mi miguelito me había sorprendido porque además de ser muy auténtico pero además de ser muy auténtico es un gallo o sea el gallo era de unos principios inamovibles si a veces igual era un poco medio acuático pero a mi me gusta o sea era así intransable se enojó contigo se enojó no a mi me echó la choría dos días y le dije anda estuvo sin hablarte y la paz me iba detrás además que me llamó la atención Miguelito pero es un gallo que que por el porte que tiene que uno lo dice como ah el pequeño gigante es el pequeño gigante es el pequeño gigante si es verdad de hecho capaz que gane este huevón oye yo creo que va a ganar el Fabio no o Miguelito yo creo que va tengo los dos extremos yo creo que podría llegar el Nico creo aquí yo el Nico no lo he visto en competencia pero no es tan bueno como obviamente Fabio ni Miguelito pero creo que igual sería bacán que Miguelito ganara creo que hacen una vuelta a los realities muy entretenidos a mi me gustaría que ganara una de mis niñas obviamente pero la Wari no no va a ganar para que te voy a seguir diciendo si eres el Grinch del reality no no si me cae increíble la cabeza pero a mi me gustaría quien creo creo que Fabio o Miguelito quien me gustaría la Wari la Wari yo creo que es uno de los personajes que más va a ganar saliendo del reality o Simón se pasó no 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 es Simón es la Waren en serio porque Simón una locura porque la Waren es un personaje que es entretenida que lo que ven ustedes es lo que es despertó ahora esta semana viene muy fuerte porque despertó ya está hueveando ya está pasándolo bien viene su romance y todo eso pero es una persona que la veía en las redes sociales que todo el mundo la odiaba y después diría como que oh que cabra más buena es como que yo la veía como mi hija te acordás cuando hablábamos como nuestros hijos yo la quise desde que la vi en Punta Sal si pero ustedes lloran mucho porque éramos muy parecidas yo dije esta niña la adoptó me encantó me encantó a mí la Waren y la Camille yo la amo la Camille creo que es un personaje muy interesante de conocer ojo que el otro también tiene un mundo la Waren increíble una cabeza ha estado en todos los países y tiene una vida donde mierda está estado está siempre peso a nadie una relación de familia increíble entonces yo estuve trabajando más o menos de tres meses en una selva yo creo que está diciendo una selva y de mesera de mesera después hoy para mí no tenía ni para comer entonces comí para en una semana y me fui a Nueva Zelanda yo pero que hacía en Nueva Zelanda si está ahí en la selva en Latinoamérica no pero es que bueno se me cruzó un cable y me fui esa personalidad de ella me parece muy interesante habla como su idioma yo creo que es una de las más ganadoras aparte obviamente la que gane del reality y siempre se lo dije y ahora la revancha siempre hago tres preguntas de revancha que tú puedes hacerme a mí después si es que quedaste mal te molestó la entrevista te cargo algunas preguntas o estoy feliz me pregunto hay cosas fáciles si no me pregunto hay cosas difíciles tienes tres preguntas y te las puedo no contestar y te puedo mandar a la cresta así que hazlas con cariño ah yo a ti ya va acá me gusta una si volverías a un relativo ¿volverías de la misma forma? no que bueno un mes buena se lo dije todos los días todos los días le dije déjate de preocuparte del resto me sentí muy tonta algunas veces me sentí que yo estaba ayudando a alguien me daba vueltas y ese alguien me hacía bolsa en el acto es una cuestión que tú decís esto es una broma así como ¿cómo? ¿cachai? no como que me sentí tonta pava y poco con poca maldad yo no tengo en general maldad pero si soy más habilosa yo pero nunca las vi venir yo de verdad pensaba que todo era de verdad y no todo era de verdad mucha gente tenía su personaje obvio la segunda tú verás tú verás ¿te sientes preparado hoy día para estar con alguien? ¿en una relación seria? no ¿qué? ¿en una relación seria? no no quiero porolear no me quiero casar no voy con la tercera si te llamara un ex no voy a decir nadie no voy a decir ningún hombre ¿qué pasaría? ¿un ex? un ex de todo tu ex hay un ex en especial agua pasada no mueve molinos ¿estás segura? absolutamente ¿en serio? en serio dice que comía comía añejas se mal pa' la guatita no, no, no pa' atrás ni pa' agarrar impulso hay que ir pa' atrás solo pa' adelante pa' adelante pa' adelante pa' adelante ¿y cómo te ves en día? tú si volviera un ex le voy a decir nombre hola ahora se preocupa la huella ahora está haciendo el papel el que tenía que hacer en el real y la maldita ¿volverías? si volvería con mi ex si no no te creo aunque no estoy convencida pero te digo que no si, yo creo que si pero te digo que no yo creo que tú crees que no pero creo que otra cosa es con guitarra en tu caso porque es muy reciente pero te estoy diciendo yo así como que no es porque no pero me cuesta decirte que no sí pero creo que es mi respuesta más razonable de acuerdo a todo lo que ha pasado está ahí grande no, estoy más como más sin miedo a decir lo que pienso sin a mí me gusta esta pamea sentirme como tan como ay tengo que decir esto para que alguien se sienta mal dentro que la gente puede creer que es mentira pero soy súper respetuosa entonces cuando cuando alguien me importa yo soy como más prudente y te voy a decir algo a pesar de que nos vemos poco de que no somos amigas que es verdad y que lo dijiste me dolió cuando lo dijiste pero tienes toda la razón si es verdad yo te quiero un montón a toda la gente que me hablaba y que me decía que la pame que la pame yo sé quién eres tú tú sabes quién soy yo nos hemos respetado siempre así y yo creo que nos tenemos un cariño gigante me gusta verte hoy día lo grande que está ahí creo que tenés corazón de hojalata que te ha servido mucho y que te sigue sirviendo pero en el fondo de ese corazón de hojalata yo sé que hay una mujer que le cuesta soltar cuando quiso que es muy querendona de la gente que la quiere que eres muy 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 valiente y valiosa lo dije cuando me despedí de ti y lo reitero una tremenda esforzada y trabajadora hasta decir basta y una tremenda tremenda mamá y ser humano así que te quiero agradecer por el apoyo porque estoy partiendo me encanta tenerte acá no te agradezcas si no tiene por qué agradecer porque si porque podrían haber venido porque la gente que me encanta que estés acá que le parece que lo está diciendo bien a mí me pasa eso con la gente cuando tú llamas la vida da muchas vueltas entonces yo no estoy para agradecerle a la gente todo el rato uno dice obviamente gracias porque vino nomás pero en general cuando uno ve que alguien está partiendo que está haciendo un esfuerzo que te gusta es lo mínimo que tenés que hacer es estar si los buenos están agrandados y se creen la raja porque me pasó muchas veces que yo invitaba gente como pagan bueno voy a pagar si no tengo bueno ni pagando los micrófonos bueno no me voy chao next nunca más pero en general yo creo que la vida para que a uno le iba bien tiene que también ser generosa con los demás y así recibir y eso es una buena simple toda la vida se da vuelta así que hagamos un salud salud hoy es hoy me parece vaca linda linda le mandamos un beso a toda la people y vienen mucho más entrevistas si ganan a la pame por youtube a mí también y acá estamos dándole dándole así que cariños a todos pásenlo bien disfruten hoy es hoy hoy es hoy un beso